Transmisión, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito, 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel, tradición y calidad. 20 de junio y Alberti Galvez. Estación del Centro, 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Yrigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323. Bernardo de Yrigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes. Es el lugar en Galvez y Zona donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu deporte favorito y tiempo libre. Las mejores marcas. Descuentos por pago contado y débito. Todas en las tarjetas de crédito. Vení. Sé parte del mejor equipo. Playground Deportes. Belgrano 517. Galvez. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Miércoles 28 de noviembre. Muy buen mediodía para todos. Mi nombre es Ezequiel Tante. La estoy reemplazando nuevamente al señor Ricardo Ortega. Aquí por la pantalla de Canal 10 Noticias. Y estamos, por supuesto, para informarlos con todo lo que sucede en Galvez y en la región. Como lo hacemos habitualmente desde 12.30 hasta la hora 13. Y hoy muchísimas noticias para compartir. En una jornada que por fin trae algo de sol. Señor director, muéstrele a la gente. Porque la verdad estamos extrañando ya el hecho de que saliera el sol. Demasiada lluvia ha tenido este mes de noviembre. Demasiada lluvia. Días grises. Días húmedos. Lluviosos. Más de otoño que de primavera. ¿No? Y eso que ya estamos entrando en una recta que nos va a depositar. Indefectiblemente en el verano. A partir del 21 de diciembre. Cielo parcialmente nublado pero con sol. Eso es lo importante. Tendremos una máxima hoy de 27. La actual es de 24 y 66% la humedad. Un viento también que acompaña. Un leve viento que acompaña. ¿Pero qué sirve? Por allí para el ama de casa que ha quedado con los pisos sucios durante el lunes y martes. Por cómo se dieron la jornada. Bueno, hoy lo puede pasar que se seca enseguida. Y aprovechar también a colgar algo de ropa. Porque se acumula en casa cuando los días son bastante lluviosos. Y más si la familia es numerosa. Así que hay que aprovechar la jornada de hoy. Decíamos mucha información para compartir. Información que arranca ya con lo que el municipio nos hace llegar. Y dice lo siguiente. La Municipalidad de Galvez llama a licitación pública hasta el día 12 de diciembre de 2018. Para la adquisición de una chipeadora accionada con motor diésel nueva. De acuerdo a las siguientes características técnicas. Velocidad de rotación máxima aproximada de 900 revoluciones por minuto. Disco de acero laminado de 1200 milímetros de diámetro. Y demás especificaciones que para saberlas por allí. Porque son cosas demasiado técnicas que por ahí contarlas a la gente a esta altura no vale la pena. Sino que lo importante es saber que el pliego es de 500 pesos. Y se podrán retirar en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Gestión Ambiental. En días hábiles de 8 a 12 hasta el 10 de diciembre. Aperturas de ofertas 12 de diciembre de 2018 a las 10 en el Palacio Municipal. Pero por lo pronto le reiteramos. La Municipalidad de Galvez informa la licitación pública. Un llamado a licitación pública hasta el día 12 de diciembre a las 10 para la adquisición de una chipeadora accionada con motor diésel nueva. Por supuesto, interesados a acercarse al municipio y ya interiorizarse. Por ahí un poco más de más datos técnicos. Que reitero, por ahí no vale la pena ampliar tanto aquí porque, por supuesto, es algo muy específico. Bien, damos una vuelta de página y nos metemos en la cata de vinos organizada por el Rotary Club. Bueno, qué mejor que nos lo cuente Sandra Savage. Se hizo la cata de vinos para Conin y bueno, cómo resultó eso y cómo está todo ese tema. Bien, la cata sí, también agradecidos con Rotary. Es la primera vez que trabajamos juntos las dos instituciones. Fue una experiencia muy positiva. Conocernos entre los integrantes del grupo. Un lindo evento, muy lindo. Ahora este miércoles se hace la entrega del beneficio, digamos, que quedó para el comedor. Así que allí va a haber novedades. Y con respecto a Conin, sí, las expectativas las fuimos trabajando Conin paso a paso. Como saben, somos centro en formación. Ahora en diciembre vienen desde la fundación, desde Mendoza, a auditar nuestro trabajo. Eso significa que si ya estamos en condiciones de ser centro, ya en diciembre lo podríamos lograr. Es el primer paso. El desafío grande es poder llegar a acompañar a las familias y a los niños que están transitando. A ver, poder acompañar a las familias y priorizando la salud de los niños, como hablamos. Este centro de desarrollo infantil para poder prevenir y tratar la malnutrición infantil. Desde una mirada integral. Vuelvo a insistir en eso. No es tan simple como una falta de alimento o el no comer. Es la estimulación, es el amor, es el cariño, es un entorno saludable que hoy tanto cuesta, viviendo en una sociedad con tanta violencia y rodeada de muchos problemas que tenemos. Va más allá del comedor. Sí, no, sí, sí. Esto va más allá. Es un desafío de poder, más allá de asistir la emergencia que se hace en el comedor, que es necesario pero no es suficiente. Esto es un desafío para ir un poco más a las causas del problema y que podamos acompañar porque lo ideal sería que un comedor no exista. Que cada niño pueda estar comiendo en su casa. Eso siempre fue más realista. El hecho de decir si hay muchos niños comiendo en un comedor no es un síntoma bueno en una sociedad. Sí, mientras tanto podemos contenerlo desde ese lugar de la mejor manera posible. Y nos ven haciendo todas estas causas solidarias, pero es para ver que cada niño pueda volver a su casa y que sea cuidado por su familia. Que sería lo que por derecho les corresponde. Bueno, felicitaciones y a seguir trabajando. No, gracias a ustedes por estar y sí, a redoblar los esfuerzos para arrancar en enero y esperemos ya con el centro en marcha y con nuevos desafíos. Si hablamos de internet, SECNET te cuenta que la conexión de internet y de teléfono comparten el cableado, generalmente hasta el router, por lo que una instalación telefónica con problemas o con otros elementos conectados inadecuadamente, alarmas, centrales telefónicas, etc., afectan el normal desempeño de la conexión de internet. Todos los aparatos de teléfono deben tener filtro de línea y escucharse la comunicación de voz de manera perfecta, ya que si escuchamos algún ruido extraño al hablar, significa que hay un problema en la línea y como la señal de internet viene por el mismo cable y es más sensible, va a tener problemas. Por ejemplo, baja velocidad. Ante cualquier inconveniente, realiza y asenta tu reclamo en nuestras oficinas de San Martín y Dorato o al teléfono 517-000. SECNET. Telefonía e internet. Con el respaldo de Cooperativa Eléctrica de Galvez. Continuidad informativa y tiene que ver con la muestra de teatro infantil llevada a cabo en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Estuvimos hablando con la directora de teatro, Norma Seiter, esta hermosa iniciativa, sobre todo para los más chicos. Por ahí descubrí una vocación actoral que muchas veces uno trae de chiquito y no encuentra el lugar donde manifestarla. Bueno, qué mejor que a través del teatro infantil en este caso y por supuesto, después ver los frutos en el escenario como se vieron durante estos días. La escuchamos entonces a Norma Seiter. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es la muestra final del taller de teatro para niños. Ellos son los más chiquititos, el nivel principiante y hoy damos por finalizadas las clases con la muestra de la bruja Trifulca. ¿Y cuántos chicos son los que actúan? Bueno, en escena hay 13 chicos, hay nenas y un varón. Bueno, estuvieron todo el año preparando esta obra. ¿Cómo están los chicos con las expectativas? No, nosotros trabajamos mucho con clases, con contenidos, con técnicas. Desde chiquititos tratamos de, a través del juego, establecer todo el tema de los contenidos y de las técnicas teatrales. Y después, cuando volvemos de las vacaciones de invierno, nos ponemos a leer diferentes obras, obviamente cada una correspondiente a su edad, y terminamos eligiendo la que a ellos más les gusta, se reparten los personajes y a partir de ahí empezamos a trabajarlo. Así que, bueno, esta es una obra que me la pasó una amiga mía, una compañera que hemos cursado juntas, Nancy Garnero, la cual estoy muy agradecida. Ella en su momento hizo una versión y, bueno, hoy la invitamos a que vea una versión diferente de su propia obra, ¿no? Este trabajo con los chicos es un poco con juegos para que un poco se enganchen con la obra porque es muy diferente trabajar con chicos un poco más grandes. Sí, obviamente, todo se trabaja de manera lúdica. Siempre, a través de juegos, ellos van creando el vínculo, van trabajando el espacio, la mirada, las sensaciones, las emociones, todo lo que después se va a ir complicando o se va a ir complejizando a medida de que vayan creciendo. Por el momento, todo es lúdico, todo se hace a través del juego, hasta inclusive el texto. Ellos no tienen que ir a su casa a estudiarlo. Lo trabajamos acá, tiene mucho que ver con la improvisación, con lo que ellos le aportan al texto. En ese sentido, no se puede ser tan rigurosos porque tienen ocho y nueve años, ¿sí? Bien, más allá de que hay que ver la obra, bueno, para disfrutar y para entender de qué se trata rápidamente, de qué estuvieron presentando o trabajando los chicos. Bueno, esta es la bruja Trifulca, que es una bruja que de repente aparece en una ciudad, como si fuese Galvez, y atrapa a los niños y tiene una máquina súper convertidora y los transforma en animales. Entonces, los papás desesperados tratan de impedirlo y no lo logran. Entonces, aparece un grupo de chicos muy valientes que logra sacar a esta bruja de la ciudad y volver a los niños a convertirse en lo que son realmente. ¿Qué balanza se puede hacer del año? Hace pocos días, bueno, estuvieron presentando otra obra por parte del Liceo. Sí, la verdad que muy positivo. La cantidad de alumnos ha superado ampliamente todas mis expectativas. Todos los años empiezan chicos nuevos, adolescentes, adultos, y eso me pone muy feliz. Primero, porque deseo compartir la pasión del teatro con todos aquellos que tengan ganas de venir al Liceo, de acercarse, de tomar clases. Y por otra parte, también creo que con el arte nos podemos sensibilizar, con el arte podemos tener otra mirada hacia las cosas que ocurren. y con el arte creo que se pueden cambiar muchas cosas hoy en día en esta sociedad. Bueno, por último, un mensaje para la comunidad de Galvez, quizás para el año que viene, no sé si se quieren sumar. Dale, me encantaría si se quieren sumar. Tenemos talleres a partir de los ocho años. Hay cinco grupos diferentes, adolescentes, preadolescentes, niños avanzados, adultos. Se pueden acercar al Liceo a partir del 3 de diciembre, que son las inscripciones. Y mi mensaje es que vean teatro. Todo, todo lo que se propone. En la ciudad hay muchas oportunidades de ver teatro, música, arte, de diferentes maneras. Y bueno, insisto en que el arte de alguna manera nos puede salvar. Bien, y la información nos lleva a través de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen, limitada, que comunica lo siguiente. Su próximo remate feria será el 5 de diciembre de 2018 en las instalaciones que poseen Bernardo de Yrigoyen. Para más información, dirigirse a las oficinas de la Cooperativa en calle Juan 23, número 128, o comunicarse al teléfono 03466-494-025. Información que llega de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen, limitada a copio de cereales y oleaginosas, agroquímicos, semillas, asesoramiento técnico, agendalo. Próximo remate feria, 5 de diciembre de 2018 en Bernardo de Yrigoyen. Continuidad informativa. Santa Fe es única, es donde elegimos vivir y construir un futuro distinto. Es donde ponemos todo para que todos estemos mejor. Sin duda va a ser muy beneficioso para toda la zona, para los vecinos, significa un progreso. Porque estamos convencidos de que es ahora cuando tenemos que ir con todo, con rutas, viviendas, acueductos y con obras que no pagan. Nos sentimos re bien por las cosas que nos hicieron. Nunca me imaginé que el barrio va a cambiar. Hoy más que nunca vamos por una provincia con los mismos derechos para todos y todas. Donde todo lo bueno que hicimos empuja a lo que nos falta que ya está en marcha. Me pone muy orgullosa cómo ha avanzado todo esto y está muy bueno. Acá todos queremos una provincia mejor. Y para eso tenemos que estar unidos tirando todos para el mismo lado. Para que la transformación que estamos logrando entre todos no se detenga. Santa Fe con todo y con todos. Bien, antes de continuar con la información un par de noticias cortitas. La primera deportiva esta noche 21 a 30 Santa Paula recibe a Atalaya de Rosario en el Víctor Comel y viene de dos derrotas consecutivas el equipo galvense y juega ante el conjunto rosarino de Mariano Jun con una especie ya de clásico que se ha armado entre Santa Paula y Atalaya que viene del federal pasado que viene incluso de la Copa Santa Fe disputada hace tiempo atrás pero sin embargo este Atalaya ha sido un poco la piedra en el zapato del equipo de Francisco Blanc le quitó el invicto en lo que va de este torneo federal y ahora vuelven a verse las caras recordemos que Atalaya también fue quien lo eliminara Santa Paula del federal anterior han sido los dos equipos tanto el galvense como el rosarino los que le dieron un poco de vida a la zona Santa Fe de básquetbol donde uno ve todos los partidos y generalmente tanto en la cancha de Santa Paula como la de Atalaya sea cual fuera el rival mínimo 400, 500 personas después el resto de las canchas no llegan a 200, 300 personas así que ha sido un poco un clásico y un poco son los equipos más convocantes que tiene esta zona Santa Fe así que esta noche en el Víctor Comelli acordate 21 a 30 Santa Paula ante Atalaya y la otra que también me preguntaban por mensaje cuánto llovió en la jornada de ayer bueno 27 milímetros 37 milímetros perdón 37 milímetros decíamos menos mal que ha salido el sol un noviembre bastante llovedor así que hay que aprovechar la jornada cuando es linda por lo menos la de hoy veremos que viene a futuro ya lo tenemos al director con todo el pronóstico que vamos a dar sobre el fin del noticiero información que tiene que ver ahora con política y nos metemos en lo que fue la reinauguración del local del Partido Socialista aquí en nuestra ciudad aquí a escasos metros de Canal 10 por calle San Martín estuvimos dialogando con Mariano Bonino una fecha que seguramente quedará en el recuerdo de todos aquellos afiliados al Partido Socialista porque por supuesto se le ha renovado la cara pero también uno renueva los ideales se junta conversa intercambia ideas y eso es lo lindo también de la política que generalmente uno lo asocia con todo lo que sucede hoy en día pero también tiene su cuota parte hermosa que hace que la política sea tan atrapante realmente hoy en el marco del Consejo Provincial de Seguridad Vial se festejaron los 10 años de puesta en funcionamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial realmente única en el país fue la primera agencia creada incluso hoy sigue siendo la única agencia que tiene todas las áreas que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial de un modelo que en su momento con muy buen criterio copiaron y se tomó la forma de lo que era la Dirección General de Transporte de España realmente muy contento es una jornada totalmente multitudinaria prácticamente 600 personas de casi 200 municipios de toda la provincia con la presencia también que nos visitaron 6 provincias del país con representantes de la Agencia Nacional con un reconocimiento a quienes fundaron la agencia en su momento el doctor Hermervine y la doctora Tecio también a las fórmulas que lo continuaron Antonio Bonfatti Jorge Gen y bueno y a quienes también hoy están gobernando la provincia Miguel Lifchin y Carlos Facendini realmente fue una jornada con expositores de gran talla de nivel nacional e internacional representantes del Uruguay representantes de la Organización Mundial de Salud Rubén Daray también que hace charlas por todo el país con el director nacional del SESBI con Daniela Aira también de Uruguay también que ha venido a dar la charla y bueno y un grupo más de expositores realmente fue excelente ¿Han logrado bajar la siniestralidad con esta agencia en la provincia? Sí, cuando la agencia se crea allá por el año 2008 ese año hubo 731 fallecidos en el ámbito de la provincia de Santa Fe a partir de ahí tuvo una baja una meseta después hubo un año en 2013 que se bajaron muchísimo los números se volvió a mesetar en el año 2014 año 2015 tuvo una baja importante a 490 fallecidos y en el año 2016 se mantuvo año 2017 tuvo una pequeña suba en general los números han ido bajando pero si uno toma también el criterio que tiene que tomar como lo mide OMS o EPS el parque automotor de Santa Fe en los últimos 10 años creció un 75% realmente es tremendo como así también la población en lo que son valores reales ha habido una baja aproximadamente del 20% pero cuando tomamos el índice de población y el índice de vehículos en la provincia la baja ha sido realmente en el índice de sinistralidad ha bajado en números realmente alrededor del 30 o 35% no obstante los números siguen siendo altos es algo que se tiene que trabajar día a día Argentina tiene un grave problema con esto es una pandemia como lo llama la OMS realmente es un tema de salud el tema de la sinistralidad vial y por eso tenemos que seguir poniéndole día a día todo lo mejor y el compromiso de hoy donde 600 personas de la provincia acercaron marca que esto realmente empiece a estar en agenda no debemos naturalizar los hechos de sinistralidad vial al contrario tenemos que contarlos tenemos que saber hacerle llegar a la población lo cual es este flagelo y sin ninguna duda tratar de bajar el número a la mínima expresión hay que apuntar a la educación totalmente pilar fundamental esto la seguridad vial es un tema transversal lo digo siempre que pasa por salud que pasa por seguridad y que también pasa por educación Santa Fe es la única provincia que lo tiene como materia transversal nosotros si bien creemos que debería ser algo curricular pero lo importante es que en todas las escuelas primarias y secundarias se trabaja se dan capacitaciones a docentes se dan capacitaciones a alumnos se trabajan en varios días al año en temas de seguridad vial pero bueno esto es un granito de arena y se debe ir por más permanentemente porque este flagelo se lleva como digo más de 500 vidas en nuestra provincia y realmente tenemos que hacer lo posible y no imposible para bajarlo a una mínima expresión continuidad y tiene que ver para el próximo 8 8 de diciembre tomaste nota señor director usted va a ir por supuesto porque la fiesta de la cerveza artesanal del club deportivo Jorge Ñubri contará con la presencia nada más ni nada menos que Amapola este grupo rosarino que verdaderamente la rompe toda la deja así chiquitita y yo diría que vamos todos lo llevamos al señor Ortega también y allí estaremos hablaremos haremos las gestiones pertinentes con la gente de Jorge Ñubri que nos abra las puertas una mesa y allí canal 10 presente y vos que estás del otro lado también sábado 8 de diciembre Amapola la presencia en la fiesta de la cerveza artesanal del club deportivo Jorge Ñubri no puede faltar desde ya no tenés excusa alguna bien seguimos con la información entrando ya en la recta final del noticiero del día de la fecha y la posibilidad de escuchar al senador departamental Danilo Capetani en lo que fue el aniversario de bomberos voluntarios celebrado el domingo próximo pasado en nuestra ciudad antes de hacer la entrega quería también agradecer fundamentalmente a los bomberos de Galvez a esta querida institución y en nombre en el nombre de esa institución a todas las instituciones de Galvez por la colaboración el acompañamiento por rescatar esa palabra que a veces la tenemos un poco olvidada solidaridad una palabra que hace que podamos acercarnos el uno al otro en los momentos difíciles y eso es lo que ocurrió aquí en la ciudad de Galvez y en todas las localidades del departamento que nos vimos afectados por este terrible fenómeno climático muchísimas gracias bomberos feliz cumpleaños y quiero invitar a los a los chicos de la escuela de comercio porque nosotros tenemos tenemos un programa que se llama Ciudadanos al Senado Jóvenes al Senado donde invitamos a todos los chicos de la escuela secundaria de todo el departamento San Jerónimo a vivir una sesión un simulacro de una sesión en donde los chicos trabajan durante algunos meses en proyectos que son el reflejo de las necesidades de cada una de las poblaciones de donde vienen los chicos y los chicos eligieron reconocer y homenajear a bomberos voluntarios por eso quiero hacer la entrega con ellos y agradecerles a todos por participar y por seguir apoyando a bomberos y felicitarlos por este aniversario muchas gracias reiteramos entonces lo que dijimos al principio de noticiero la municipalidad de Galvez llama a licitación pública número 03 barra 18 hasta el día 12 de diciembre de 2018 a las 10 para la adquisición de una chipeadora accionada con motor diésel nueva el pliego es de 500 pesos y se podrán retirar en la Secretaría de Obras Servicios Públicos y Gestión Ambiental en días hábiles de 8 a 12 hasta el 10 de diciembre apertura de ofertas 12 de diciembre de 2018 a las 10 en el Palacio Municipal así que interesados acercarse por supuesto se abre una licitación de parte del municipio de nuestra ciudad continuidad y nos metemos decíamos en el pronóstico nublado parcial a esta altura pero el sol allí presente 25 grados aumentado la temperatura tendremos una máxima de 27 en la jornada de hoy pero siempre sol aunque el extendido que nos dice señor director para por lo menos lo que queda jueves viernes y sábado parcialmente nublado y aumentan las temperaturas máximas salvo el día sábado que tendremos una máxima de 23 luego el día jueves una máxima de 27 una mínima de 14 el día viernes la mínima será de 16 y la máxima de 28 y el día sábado un poco más fresco la mínima de 12 y la máxima de 23 cielo parcialmente nublado tanto jueves viernes y sábado el pronóstico extendido de la jornada y por supuesto de los días que vienen por lo pronto no hay lluvia a la vista pero uno nunca sabe en este mes de noviembre pueden aparecer un par de nubes y te arruinan una jornada así que por lo pronto buenas noticias y esperemos cumplir con varios compromisos llegamos a una altura del año donde se dan un montón de citas que están pautadas con anterioridad y muchas de ellas al aire libre y eso a veces trae aparejado que si el tiempo no acompaña hay que suspender hay que posponer se comprimen las fechas no parece pero cuando estamos cerca del mes de diciembre los eventos que ya tienen como decíamos algo pautado con antelación cuando hay que comprimirlos o cuando hay que correrlos queda muy poco tiempo y a veces se superponen demasiado así que esperemos que el tiempo acompañe sobre todo en aquellas disciplinas al aire libre que como decíamos tienen citas cruciales las habituales de fin de año mi nombre es Ezequiel Tantera te estuve acompañando en este día miércoles 28 de noviembre reemplazando a Ricardo Ortega somos Canal 10 Noticias por la pantalla de Canal 10 para Galvez y toda la región que tengas una excelente jornada llegamos a la mitad de la semana pero quédate tranquilo queda todavía la otra mitad así que hay que darle con todo un abrazo grande chau Música 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 CC por Antarctica Films Argentina